Estoy cada vez más viejo, me lo dijo hoy mi nieto, me saqué el sombrero y hacía el gurí y le contesto. Por favor mi nieto, a su tata no le pierda el respeto, si supiera por las cosas que ha vivido su abuelo. Cada cana es una historia, no todas con final de cuento, cada ruga de mi rostro es un amanecer gris sin sol, una helada fría que congela el corazón y hasta los huesos. Por favor mi nieto, a su tata no le pierda el respeto, si supiera por las cosas que ha pasado su abuelo. Mis pasos son más lentos, pero mis huellas son más sabias y seguras. Antes hinchaba como güey y era duro como roble, pero el tiempo no perdona el peso de los años y la vida que pasa factura. Sé que ya hace mucho tiempo, pero la partida de tu abuela aún me parte el pecho. Me parece verla en la estufa por las mañanas arrimándole leña, saboreando un amargo. Por favor mi nieto, a su tata no le pierda el respeto, si supiera por las cosas que ha pasado su abuelo. Qué gran compañera era y es tu abuela, pero hoy en día me quedan el tordillo, la radio y el perro. Compañera de amaneceres, de soles, de tormentas. Cuando en la riva me llame, me marcharé para nunca más volver. El rancho de herencia te dejaré y cuando tú tengas nietos, cuéntale la historia de tu tata, el que se volvió viejo.